¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un video más de este World Truck de Clash of Clans. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer Torre Obsidiana. Nos llevaremos alrededor de 100 arqueras, 5 gigantes y 2 rompemuros. La idea es liberar aproximadamente de 15 a 20 arqueras por cada torre de arquera. Como pueden ver que estoy haciendo aquí. Generalmente esas arqueras que ya liberaron se van a encargar de las defensas aéreas. Vamos a darle un poco, vamos a liberar un rompemuros por aquí. Ahora vamos a liberar el siguiente para que entre por aquí. La torre de mago está distraída con las arqueras. Entonces ahora sí ya liberamos a los gigantes. Si es necesario, liberen a los 5. Recuerden que para esto ya deben tener gigantes nivel 3. Si tienen gigantes de menor nivel, neta no sé cómo llegaron tan lejos. Bueno, igual fueron por mis videos, ¿verdad? Pues ya necesitan gigantes nivel 5 y técnicamente es todo lo que vamos a necesitar. Recuerda que si este video te ayudó, un like ayuda mucho. Y si me quieres dejar cualquier comentario, son bienvenidos. Aquí yo los leeré. Como pueden ver, bueno, aquí ya me dieron 15.000 de recompensa que son bastante buenos. Y pues yo fui tu amigo Peter. Para cualquier duda me lo puedes dejar aquí. Y nos estaremos viendo en otro video de Clash of Clans. No lo que tenga en el canal para ti. Que estén muy bien y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!